Vamos a ver cuáles son las sucesiones Existen de primer grado, de segundo grado Vamos a ver, las tres grados son las más sencillas Por ejemplo, yo tengo una sesión de 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 Se le llama que es de primer grado Porque la diferencia aquí es 2, 2, 2, 2, 2 Entonces, en la primera línea, como son iguales La diferencia es de 2, 2, 2, 2, 2 en cualquier uno de ellos Se le llama de primer grado Otra de primer grado puede ser, como utilizamos alguna letra para saberlo Por ejemplo, si yo pongo un 3n más 1 Esta yo puedo hacer una serie con esta Tengo aquí el número 1, 2, 3, 4, 5, 6 3n más 1, en la primera fila Yo voy a poner 3 por 1 3 más 1 Son 4 Entonces, mi serie aquí empieza Mi sucesión aquí empieza El 2 ¿Cómo utilizo el 2? El n Que vale al número del dígito 3 por 2, 6 Más 1 7 El tercer número 3 por 3 9 Más 1 10 El cuarto número 3 por 4 12 Más 1 13 Y así nos vamos Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si yo tengo una serie de 4, 7, 10, 13 El que sigue ¿Cuál es la diferencia aquí? Son 3 La diferencia aquí son 3 La diferencia aquí son 3 Entonces, mi serie es esta 4, 7, 10, 13 Y la diferencia son 3, 3, 3 Entonces Este es de primer grado también Es una sucesión de primer grado Y si yo les muestro una es de Segundo grado Yo acabo de señalar que Esta forma de expresarlo 3n más 1 Yo tengo aquí el 3 Que multiplica el n Y le sumo 1 N es el número de dígitos Entonces, yo aquí tengo la serie Que va a ser mi primer dígito Mi segundo Mi tercero Mi cuarto Mi quinto Esta no es la serie La serie empieza aquí Espero que les sirva